Comenzar con la charla sobre Google Apps, Python y Django Framework, perfecta confinación, legible con Christian España. Les dejo con él. Buenos días, compuseros. Un gusto estar aquí. Mi conferencia es un poquito hablar de programación, un lenguaje de programación que capaz algunos de ustedes no los conocen o ya lo conocieron. Es Python. Python es un lenguaje utilizado por Google. Google sabemos que es una empresa grande y tiene bastantes desarrolladores. El creador de Python trabaja aquí. Google lo contrató justamente porque Python es un lenguaje más simple, más dinámico y ayuda especialmente a procesar rápidamente información de peticiones. Bueno, Python. Python no es una serpiente. Python es un lenguaje. El nombre fue traducido de una serie de televisión de la NBC. Python es un lenguaje de programación fácil de aprender, es muy potente de propósito general. Python es un lenguaje de programación creado por Guido Van Rosen. A él se le conoce como el dictador benevolente de Python para la vida. A principios de los años 90, Python fue creado. Fue una síntesis muy limpia y muy favorable. Y se lo conoce como un código elegible. ¿Por qué elegible? Porque este código aquí no es para leerlo, no para escribirlo. Es para que todo el mundo lo entienda. Especialmente lo conoce a Python ahora como un lenguaje introductorio para programadores. Eso quiere decir que cualquier persona que conozca Python ya tiene la visión de programar. Va a programar, va a conocer cómo son las sentencias, etc. ¿Por qué Python? Python es un lenguaje que todo el mundo lo conoce. Entre las características principales es de propósito general. Puede desarrollar cualquier aplicación. Aplicaciones web, aplicaciones móviles, aplicaciones de multiprocesos, aplicaciones de escritorio, etc. Es un lenguaje interpretado. Quiere decir que no necesita de sí mismo para hablar con la máquina. Sino tiene un intermediador que hace que el lenguaje se interprete. Esto sucede como es en Java, en C-Share, etc. Además de eso es fácil de aprender, es interactivo, es multiplataforma, es multiparadigma. Podemos desarrollar orientación a objetos, aspectos, tradicionalmente, etc. Es súper completo. Tiene su propio gestor de memoria como en Java. También tiene lo más importante que es el tipado dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tengo que declarar las variables. Python me traduce automáticamente, me dice X es igual a 1.5, que me va a traducir que es Float. Mientras que en otro lenguaje yo tenía que poner Float, X es igual a 3.5, etc. Y es un lenguaje súper, súper simple. Lo utilizan actualmente empresas como DreamWorks, Yahoo, Google, especialmente. Es el primer lenguaje usado por ellos. ¿Qué es importante en Python? Python es sencillo, es rápido, es elegante, es divertido y legible. Entonces esas son las características que tiene Python. Python, además de proponer algunos paradigmas de desarrollo y todo, nos ayuda a entender la programación y que otras personas que programen entiendan cómo tú escribes tu código. Es modular, se puede dividir. Uno de los complementos importantes de aquí que vamos a conversar es Django. Django es un framework para la web. La funcionalidad. Esto es importante. Vamos a hablar del primer aspecto que es la ingeniería del software. Todo desarrollo del software es muy conceptivo al cambio de requisitos. ¿Cuántos de aquí son desarrolladores? Alcen la mano a los desarrolladores. Han visto que cuando hacen un desarrollo, en un instante les piden hacer un cambio inmediatamente. A veces ustedes tienen programación y necesitan modificar algunas clases, algún código, etc. Python te ayuda a que tú modifiques una línea para que se arregle todo. Es perspectiva el cambio. En ingeniería del software puede sucesar metodologías ágiles, metodologías tradicionales. Tiene la adaptabilidad del proceso. Agilita los procesos de desarrollo. Da por hecho los requisitos que cambiarán. Intentará prever el cambio y responder al cambio de forma rápida. En Python lo principal es que cuando tú escribes el código, tú lo modulas. O sea, tiene una metodología clara que tú entiendes el código. Y se va creando módulos, funcionalidades, incluso librerías que puedes usarlos. Es muy entendible el código, especialmente para investigadores. Yo he concluido que, especialmente en la Universidad de MIT, el RMIT de Estados Unidos, el 20% de los investigadores utiliza Python para desarrollar aplicación. Para el desarrollo. La belleza conduce a la felicidad y la felicidad conduce a la productividad. Python es demasiado bello para programar. Es tan simple, tan claro, que nosotros podemos escribir código legible. ¿Qué significa legible? ¿Qué es entendible? Que podemos saber y leer línea por línea de lo que estamos interpretando en nuestro código. Una de las cualidades de Python es que es ágil. Es rápido de desarrollar. La curva de aprendizaje es muy suave. Aprender Python, si tú no tienes fundamento de programación, Python ya lo entendiste. Nada más. Solo tienes lo único que tienes que conocer que tienes que eliminar el punto y coma, los corchetes, el entero, el string. Poner los tipos de variables. Lo interesante de aquí es que Python maneja bastantes tipos de variables. Como son números complejos que, por ejemplo, en clases de computación te hacían hacer una matriz para programar en números complejos. Python ya te lo tiene hecho. Es flexible, puede extenderse completamente. Facilita el despliegue. Ya no necesitas reiniciar el servidor o reiniciar la aplicación. En caliente puedes programar. Pones y automáticamente refrescas la pantalla y sale ya lo que tú hiciste, los cambios. Elimina tareas repetitivas. Esto es importante en Python. Python, cuando tú programas en Python, creas funcionalidad que las puedes reutilizar en diferentes partes del código. Que ya no vas a realizar muchas, muchas tareas. Por ejemplo, convertir un entero, descifrar una cadena de texto, conectarte a la base de datos, convertir un XML en otro formato, convertir un PDF. Python te lo hace rápido. Adapta un sistema de permisos de usuarios. Era molestoso que tú tenías que hacer una aplicación para que administres a los usuarios y le den permiso, los roles y todo. Python ya tiene programado con sus librerías esto. Eso ya no lo necesitas hacer. Automáticamente te maneja la administración de usuarios. Crea roles, tú configura los roles y los permisos necesarios. Y lo importante de aquí es que maneja matriz de seguridad. Que es una buena práctica para realizar administración de usuarios. Utiliza un ORM, un OJ Relational Mapper. ¿Cuántos de aquí han programado en Java y han hecho aplicaciones web? En Java, cuando ustedes quieren hacer un ORM, necesitan utilizar un framework como Hibernate. Que ustedes tienen que crear la clase, llamar un XML para que mapee la clase. Complicado. A veces no se une bien el código, no saben cómo están las relaciones. Python en dos líneas te lo hace. Ya no necesitas preocuparte de eso, ya que maneja perfectamente un ORM. Y te crea el SQL por medio de programación. Ya no tienes que pedirle al DBA o hacer un SQL o preocuparte de la base de datos. Tú programas las clases. Programas las clases y automáticamente eso te genera el SQL y te guarda en tu base de datos. Tú programas sin objetos y eso te va convirtiendo en un lenguaje SQL para que eso se actualice con la base. Eso quiere decir que solo te dedicas a programar. Es comparado en C en su funcionalidad. Bueno, C es mucho más rápido que Python, pero cuando... Python tiene una ventaja que se llama optimización del código. Python te ayuda a optimizar el código para que tú puedas ser mucho más rápido en el momento de performance de la aplicación. Es más entendible. Es legible. Por ejemplo, tenemos aquí el Hola Mundo en Java. Vemos aquí en el Hola Mundo en Java que tú necesitas un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete líneas para sacar Hola Mundo. En Python solo pones Spring, Hola Mundo y nada más. Entonces, esa es la ventaja de Python. Te ahorra bastante tiempo en programación. Igual aquí en Java tenías que declarar la clase, utilizar, importar la librería, etc. Python ya lo hace. Eso es lo interesante de Python. Python te agilita el desarrollo completamente. Es simple. Es un código limpio. Es bien divertido programar en Python. Es elegante porque lo importante de Python es la indentación. O sea, en Python no existe el corchete y cierras el corchete. En Python es código indentado. Tienes que ser ordenado para poner el código. Como les dije, el ordenamiento es bien ordenado. Elimina la necesidad de reinicio. No necesita reiniciar, bajar la memoria. Tiene un proceso de manejo de memoria automático. Tiene un sistema de carga de librerías automático. No necesitas llamar, por ejemplo, import, mat, la librería mat, te la importa automáticamente. Tú puedes poner 6 por 5.6 y te dice que es un número flotante. Mientras cuando tenías que hacer una operación matemática en Java o en algo, tenías que hacer un convert, etc. Python te lo lee. Su objetivo es ser legible. El objetivo principalmente de que desarrollaron Python fue para que sea entendible por todas las personas. Por eso muchos investigadores lo usan. Usan porque son más compartidos, comparten sus investigaciones de programación o de desarrollo. Y es mucho más entendible porque en Python la principal regla es leerlo, no escribirlo. Como les dije, apliquen intentación extrema. O sea, que no necesitan corchetes, etc. Te genera el parte del código. El código ya en Python te lo genera automáticamente. Hay wizards que son comandos que tú pones, por ejemplo, Python sin DB. Te sincroniza con la base de datos y te crea automáticamente las clases del modelo. Que en otros lenguajes de programación tú tienes que crear primero la base de datos, crear la base y que se unan y que funcionen, etc. Python incluso te detecta el error que tienes con la base de datos porque está programado con objetos la base de datos. Se configura automáticamente. Ya necesitas abrir el archivo, hacer un archivo .conf para poner algunas configuraciones para que funcione tu código. Con Python automáticamente ya lo lees. Aquí tenemos un ejemplo con código C y código en Python. Tenemos un if. Aquí en Java tenemos que poner string C es igual a mundo y es igual a 23. Mientras que en Python C es igual a mundo y es igual a 23. Aquí no tenemos problemas de punto y coma. El punto y coma no existe. Bueno, sí se lo usa en programación un poco más avanzada en Python, pero ya no nos preocupamos de que falte un punto y coma, que el corchete no lo cerre bien, etc. Aquí no te preocupes de eso. Por ejemplo, esto es indentación. Por ejemplo, en Java tú tienes en desorden tu código. Que es leíble, tú lo puedes entender como programador, pero una persona que se inicia en la programación no lo va a entender. Mientras en Python es indentado. Está ordenado. C es igual a mundo, es igual a 23. Y hace un espacio para decir que esta función pertenece a este if. Esto es interesante en Python. Que nos ayuda a entender el código. Por lo que es la seguridad, no hay inyección SQL. Porque el modelo, por ejemplo, en una aplicación web de ContiDjango. El patrón que utiliza es MVC, modelo vista controlador. Pero introduce otro componente que es un template. El template es hacer la funcionalidad HTML para que puedas usar tus aplicaciones web. Y aquí ya no hay URLs grandes, incluso en Python. Cuando tú programas, por ejemplo, en SPX, tienes una URL inmensa que te coge y pone parámetros y todo. Aquí no. Aquí solo es ejemplo, buscar uno. Parte de buscar lo que tiene que ver con uno en la base de datos. Te quita el miedo. Refactoriza el código automáticamente. Tiene test unitario de cargas y de funcionalidad. Aquí ya no necesitas como en Java usar el JUnit para saber cuánto tiempo se demora tu función y todo en cargar para mejorar la aplicación. Aquí automáticamente Python ya lo tiene. Tú es lo único que tienes que correr la clase con un comando y te dice qué tiempo se demora, etc. Y es importante, también lo hace por funcionalidad y por carga. Que a veces el JUnit no nos ayuda en la parte de funcionalidad. Vemos que nos mide el tiempo de cuánto corre nuestra aplicación. Pero no cuánto, cuánto son muchos usuarios, etc. Tiene nuevas funcionalidades. Día tras día hay desarrolladores en Python que van desarrollando librerías, componentes para mejorarlo. Especialmente Google. Google es una de las empresas que adoptó Python como uno de sus primeros lenguajes. La mayoría de los programadores están especializando en Python. Y conocemos que Google es una empresa inmensa. ¿Por qué Google adoptaría Python? Es una pregunta. Debe ser poderoso. Se adapta 100%. Es como les decía, el código es leído más que escrito. Ustedes van a leer el código. O sea, en Python ustedes van a entender uno por uno de las líneas del código que tiene Python. El lenguaje, perdón. Y van a entender cómo la funcionalidad de la programación es más legible. Ese es el propósito de este lenguaje de programación. Tiene integración, es amigo de todos. Se integra con Java, se integra con .NET, se integra con C especialmente, con C Sharp, con todos los lenguajes. Hay versiones de Python para Java, especialmente, hay un caso especial de una aplicación que para procesar en Vax, en Java se demoraba bastante o no me lo hacía. Era muy complicado. Haciendo una integración Java con Python, yo pude hacer un procesamiento con la base de datos en Vax rápidamente. Que cogía toda esa información, calculaba, realizaba procedimientos y guardaba en la base de datos. Y eran aproximadamente 100.000 datos en una tabla. Eso me ayudó bastante. Es un instante. Mientras antiguamente se programaba con COBOL. COBOL es un buen lenguaje que procesa en Vax. Es eficiente y escalable. Es bien extenso. Separa las capas de datos, la lógica, la presentación. Maneja la metodología 100% MVC. Y la metodología de Python es sumamente simple y sencilla. Usa el patrón MVC, permite las buenas metodologías y no obliga a un IDE. O sea, no necesitamos como .NET tener el Visual Studio. Se puede integrar con Eclipse o lo pueden hacer desde su computadora por comandos. Porque es un lenguaje de programación script. Todo lo ponen interpretable. Entonces, ustedes ponen el comando, la sentencia y les sale el resultado. Permite el control de versiones. Fyto, además de eso, también se integra con Subversion o cualquier otro software de control de versiones. Y también están desarrollando uno que es como el Git, pero solo en Fyto. Desarrollado en Fyto para Fyto. En el mundo científico, usados como empresas como Google, YouTube, Facebook, la NASA, Fedora, la Universidad del Hermite. El 5% de los científicos del mundo lo usan para sus investigaciones. Está tomado en cuenta como un lenguaje de programación para la computación cuántica. Eso es importante. Vamos a tener posiblemente en poco tiempo ya investigaciones sobre esta nueva forma de ver la computación. Como computación cuántica. Y Fyto se está desarrollando para poder trabajar en eso. Imagínense tener un programa que al mismo tiempo haga varios procesos. Sería éxito. Ahorrarían bastantes recursos. En el mundo tecnológico, hay Fyton para Android. Por ejemplo, si ustedes buscan en internet Fyton para Android, van a encontrar ahí una consola para que ustedes pongan secuencias de Fyton, etc. Ya viene instalado por default en las nuevas versiones de Android. En los sistemas de operativos Linux, Unix y también en las Mac, en las Mac OS, Fyton ya viene instalado ahí por default. No necesitan instalarlo, ya está ahí para que ustedes lo prueben, hagan sus aplicaciones, etc. Como les decía con la computación cuántica. Se usa también un poco para crear scripts de minería de datos para Business Intelligence. Por ejemplo, hay proyectos como Pentaho. Pentaho es una herramienta BI OpenSource que está pegándole también a Fyton para algunas cosas. Videojuegos. Aquí, para aprender a programar en videojuegos es sumamente fácil. Hay algunas librerías que te ayudan a programar en videojuegos. Y bueno, no son videojuegos avanzados con imágenes, con videos. Son videojuegos normales que los pueden hacer. Pero igual, hay algunos scripts que se usan también para las compañías de videojuegos. Para Giz, se desarrolla algunas aplicaciones para Giz. Por ejemplo, con Argyz. Argyz, utilizando Fyton, una conexión a la base. Para, con, con Podgres SQL. Y tú puedes crear una aplicación usando el API de Google que está desarrollado en Fyton. Y puedes mostrar, este, por ejemplo, cercas, digitales, etc. Y ver puntos en el mapa. Fyton te ayuda bastante en esa parte. Eso es lo que le apuesto ahorita bastante, Fyton. Desarrollo en tiempo real, incluso, para aplicaciones en tiempo real. Fyton tiene un, una buena actividad para eso. Porque maneja también lo que son hilos. Y algunas funcionalidades para estas aplicaciones. Actualmente se utiliza para sistemas de automatización electrónico o de control. Fácil de aprender y muy poderoso entre otros lenguajes. Fyton está ganando bastante, bastante popularidad actualmente. ¿Cuándo se lo conoció Fyton? Cuando Google contrató al creador de Fyton. Google lo contrató y vieron todo el mundo que es importante usar Fyton. Como empresas, competencias como Google, Yahoo también lo está utilizando. DreamWorks, que es la empresa de películas animadas. También lo usa. Fyton es especialmente poderoso. Y como dicen, es un lenguaje bien simple para programar. ¿Cuál es la, aquí hay una, como todas las lenguas de programación, tienen que salir a la web. Entonces, aquí hay un framework que se llama Django. Es un framework web que aproximadamente fue creado justamente para desarrollar páginas web de revistas y de periódicos en Reino Unido. Django es un framework o plataforma de alto nivel. Está desarrollado 100% en Fyton, que permite desarrollos rápidos, prácticos y limpios. Y sumamente fáciles. Fue desarrollado por varias páginas de noticias. Y fue liberado en el 2005 como licencia DSD. Y como la plataforma fue liberada, se fue desarrollando varias librerías, varias integraciones con algunas funcionalidades actuales. Por ejemplo, bastante lo usan para generar JSON, servicios de JSON, como dicen. Para proveer servicios de tu aplicación. Como les decía, Django también es un framework de gran facilidad para desarrollar aplicaciones. Es similar a Rubip, busca el perfeccionalismo. Tras día hay una comunidad grande que está desarrollando nuevas funcionalidades en Fyton. Hay aplicaciones en Fyton, por ejemplo, que manejan imágenes. Hay aplicaciones con Django, perdón, que maneja RSS. Une RSS entre varios sectores y marca uno solo. En una facilidad extrema. Sus hermanos mayores, como les digo, es Google. Google, ¿dónde lo utiliza Django con Fyton? En su proyecto que se llama Google App Engine. No sé si ustedes han escuchado de Google App Engine. Es una herramienta que Google puso para buscar desarrolladores que ahí mismo, desde sus plataformas de Google, desarrollen aplicaciones para ellos. Especialmente, Google sacó algunos APIs para todas sus aplicaciones. Entonces, además de eso, Google liberó por Internet un curso gratuito de cómo programar en Fyton. Desde ahí, el mundo entero se ha interesado en Fyton. Fyton, en otros países, se lo utiliza para aprender a programar. Es sumamente entendible para programar. Es ágil y simple, diseño perfeccionalista, código muy legible, exquisita metodología, desarrollo perfecto. Tiene componentes fundamentales ya hechos, por ejemplo, cómo convertir un XML, cómo crear un PDF. PDF, tiene el ORM, tiene un diseñador de URL, es más simple que todos los lenguajes web, frameworks web que conocemos. Maneja vistas, controlador, plantillas. Como les decía, la plantilla es como darle forma al código para verlo en la web. Está pensado para la eficiencia, para que sea rápido, es modular, puedes dividir aplicaciones. Bueno, en desarrollo en Fyton tú divides en aplicaciones. Cuando creas, digamos, un módulo le dices aplicación. Tienes muy bajo acoplamiento, genera automáticamente un panel de administración. Esto es importante porque en nuestro desarrollo web siempre cuando creamos necesitamos que tengamos un administrador de usuarios, un administrador de cada una de las tablas que tenemos en nuestra base de datos, como son las tablas de mantenimiento. Fyton ya lo hace. Lo único que con una liñita en un código, tú le pones importar este modelo de la base de datos, tú tienes ahí ya un insert, un delete, update, etc. ya en la web. Ya necesitas programar eso. También ya tiene lo que se llama la administración de usuarios. La mayoría de las bibliotecas hacen todo su trabajo en Fyton. Y soporta varias bases de datos, como MySQL, SQLite, PostgreSQL, Microsoft SQL y Oracle. Especialmente Oracle, que es una base bien robusta. Me ayudaba a mí bastante en el desarrollo de Fyton con Dijan. Hay un sistema de formularios. ¿Qué significa eso? Que cuando tú programas en Fyton, quieres crear un formulario web. Ya en Fyton solo tienes que crearle con una sentencia y decirle, por favor, este sea un como box, este sea un text input, este sea un checkbox, etc. Automáticamente Fyton te lo reconoce y en la web ya te lo presenta. Ya no tienes que preocuparte en el HTML para poner ahí todo ese código. Código, te ayuda bastante. Sistema de autentificación y autorización, internacionalización, que es bien importante. Tu aplicación que se traduzca. O sea, tú puedes decir que tu aplicación funciona en varios idiomas, por ejemplo, inglés, español. Solo cambias una instrucción y ya lo tienes en el idioma que tú necesites. Sistema de caché. Han visto que nuestras páginas cargan bastante el caché y a veces se queda el caché de nuestras páginas en las computadoras de los usuarios y los cambios que tú haces no se ven y todo. Fyton te lo maneja. Te dice, te programa cómo eliminar todas esas configuraciones. Y haces una administración buena de la aplicación. Tiene un framework de sindicación, que son los RCS, que tú puedes coger de una tabla una base de datos y generar un RCS automáticamente, solo leyendo la clase del modelo de la base y te lo manda. Framework testing unitario y funcional. Como decía, Fyton lo hace. Ya no necesitas perder mucho tiempo en esa parte para ver tu código. Serializado XML y JSON. Esto de aquí es importante porque la mayoría de nuestras aplicaciones web ya utilizan esta forma de programar. Los XML son importantes porque son como transmitir datos de una aplicación a otra. La mayoría de aplicaciones web como Facebook, YouTube, Google, ya tienen sus servicios en JSON y en XML. Y también es adaptable para sistemas GIST como Google Maps y Archess. Este es un ejemplo de cómo maneja las clases Fyton. Por ejemplo, tenemos aquí clases, campus, modelos, model, nombre, model y chart field. ¿Qué significa? Y que va a ser una caja de texto. Y aquí le estoy diciendo que hay un campusero que tiene su nombre y que es foreign game de campus. En esta parte de aquí. En esta parte estoy utilizando la relación de la base de datos, como lo usa Habernet. Esto es nada más lo que tienes que hacer. No necesitas poner un XML. Con esto automáticamente tú tienes una relación en la base de datos y tu programación relacional en objetos. Perdón, tu modelo relacional basado en objetos. Entonces, esto se llama una clase modelo. Hubo un archivo de clases de modelo. Yo lo que hago aquí, luego, decir con qué base de datos se conecta y le pongo sincronizar a la base de datos. Automáticamente me genera el SQL y me crea ya en la base de datos el modelo relacional. Ya no tengo que hacerlo. Ya no tengo que hacer un papel o utilizar cualquier diseñador de base de datos. Primero en la base, ver que funcione bonito y después conectarme con la programación. Aquí te lo hace todo. Solo tú vas a la programación. Y es perfecto porque te lo realiza sin ningún error. Por ejemplo, aquí ya estoy haciendo interacción. Le estoy diciendo, estoy creando un objeto que se llama cpquito2, le estoy poniendo campus y le estoy poniendo nombre campus para Iquitos 2. 2012, perdón, aquí me equivoqué. Cuando yo ejecuto insert, perdón, 6, pongo el objeto cpquito2.6, estoy ya guardando en la base de datos. Estoy haciendo un insert hacia la base de datos. No necesito, como en otros lenguas de programación, hacer una clase, que me inserte, etc. Aquí solo le pongo así y ya está guardado en la base de datos. Voy a crear otro objeto que se llame campus1. Dice campus0, le pongo el nombre Christian y de qué equipo, equipo cpquito2. ¿Qué quiere decir? Que ahí estoy haciendo una relación, que estoy cogiendo el dato de este objeto y relacionándole acá. Pongo campus1.save y ejecuta el insert. Entonces ya cuando quiera hacer una consulta, lo único que hago es llamar al objeto campus1.campus.nombre y ya me aparece la información. No tengo que poner tu string o hacer un interator, nada de algunas cosas que se hacían en otros lenguajes. Solo llamo al nombre y listo. Después creo otro campus2 y le pongo que se llama Mayra y también le relaciono con la clase de aquí. Le guardo, se guarda en la base y después quiero hacer un select. Nosotros conocemos que para recorrer algo necesitamos un for. Entonces for.j.in.campus0.opt.all significa que estoy cogiendo todos los objetos y voy a imprimir que es j.nombre. Y me va a imprimir Christian y Mayra. Estoy haciendo un select de la base de datos, de la tabla que estoy usando. Entonces ahí vemos lo tan simple que es Phyton para lo más complicado que tenemos nosotros que es interactuar con la base de datos. Entonces Phyton te lo hace rápidamente, fácilmente y claramente. O sea, lo único que tienes que saber es cómo conectarte a la base. Por ejemplo, si utilizas un SQLite, crear un archivo de la base de datos, empatarlo con un archivo de configuración y hacer la interacción ahí. Entonces, ¿qué les parece Phyton en esa parte de desarrollo? ¿Cuánto tiempo nos ahorraría a nosotros en eso? Es sumamente interesante. A mí me encanta Phyton. Yo soy un programador Java 100%, pero ahorita Phyton me gusta más. No lo dejo ya, pero Phyton me ha ayudado bastante a entender inclusivemente algunos paradigmas de programación que para mí eran ilógicos. Y ya los estoy usando. Este es el esqueleto de Phyton. El usuario lo que hace es envía una consulta a un controlador. El controlador la consulta a la vista, la vista al modelo. El modelo hace una respuesta a la vista. La vista va a la plantilla y la plantilla regresa a la vista para sacar el dato al usuario. ¿Sí? Bueno, tenía algunas dudas y realmente me quisiera acoger y aclararlas. Bueno, realmente yo pertenezco a la comunidad de Django BES. Y estaba analizando algunos casos que tú estabas mencionando anteriormente y Django no es un MBC, sino es un MTB, Model Template View. En este momento yo estoy viendo que dices controlador, pero ¿a qué llamas controlador? Eso es lo que me llama mucho la atención. Algo adicionalmente acerca del, tú estabas mencionando anteriormente que Python maneja los usuarios roles. Realmente Python como lenguaje de programación no hace eso. Lo que hace es el framework de desarrollo que tiene sus librerías que fueron desarrolladas en Python que lo administra de forma dinámica. La tercera pregunta es acerca de las bases de datos que tú has mencionado. A ver, aquí está. A ver. ¿Con qué bases de datos alguna vez tú has trabajado? Y saber si, ¿qué tan flexible es trabajar con CassandraDB o MongoDB con Django? Gracias. Ya, bueno, está bien, correcto. El modelo es lo que les explicaba que tiene un componente más que es la plantilla. Es correcto lo que dice. En esta parte de aquí. Sobre lo que dice en la base de datos, yo he trabajado con SQLite, MySQL, PostgreSQL y Oracle. He tenido que instalar algunos componentes para que pueda usarse Django con la base de datos. Hay un componente que te hace una conexión con él. Es como, por ejemplo, utilizo un JDBC. Un JDBC en Java. Sí, casi igual. Mongo y... Cassandra. Cassandra. Son bases de datos sumamente robustas. Son orientados a objetos. Son no relacionales. Sí. Lo que... No he trabajado con Mongo, pero he visto algunos desarrollos de Django que... Foursquare es desarrollado en Mongo. Ajá. Foursquare. Foursquare. Sí. Bueno, he visto algunas de esas bases de datos usadas en algunos proyectos de desarrollo con el framework web de Django. No lo he usado porque yo uso las bases de datos tradicionales que son Oracle para desarrollos pequeños. o de... Sí. 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 Hay algunas nuevas tecnologías que están con Django complementado. En mi experiencia, yo hablo de mi experiencia, yo que trabajo en desarrollo productivo en herramientas enterprise, yo utilizo las bases de datos que la empresa me da. Y de esa base de datos uso para desarrollo. Obviamente hay algunas más ventajas de esta tecnología y tecnologías nuevas que se pueden usar. El mundo de Django, de Python es grande, inmenso. Hay una comunidad como es la Python Software Foundation que día tras día trata de buscar nuevas alternativas. Algo adicional, yo prefiero utilizar MongoDB o Cassandra como base de datos mucho más que Oracle, porque hay scripts o hay, cuando maneja mayor cantidad de información, miles de millones de registros los ejecutan mucho más rápido que Oracle, siendo una herramienta open source. Algo adicional, cambiando ya de tema, acerca de herramientas de LMS, que es Learn Management Systems. En Ruby on Rails, tiene lo que es Canvas. ¿En Django has escuchado algo similar? Bueno, en Django lo que yo he visto son los widgets. Son desarrollo de pequeños componentes que los puedes incluir tú en tu desarrollo y en tus páginas. Creas poco, poco, poco. Canvas es ya todo. ¿Viene lo que es comunicación con estudiantes, profesores, videoconferencias? Bueno, no me he ido hacia ese extremo, pero sí he hecho lo que he realizado es interconexión entre servicios en Django. Por ejemplo, he sacado un servicio de Google, por ejemplo, Google Analytics. He sacado información de una página web y he cogido esa información y he utilizado un API para desarrollar charts. De ese charts puedo coger esa información también para ver información en tiempo real de eso mismo, lo que está pasando en Google Analytics. También lo que he visto y he hecho es coger y mandar una lista de contactos con Google, API, etc. Yo lo que he hecho es interconexión entre servicios. En lo que es el MS, ese sistema así no lo he realizado. Yo lo que he visto así es un proyecto, el proyecto Sakai. El proyecto Sakai está desarrollando módulos para lo que se llama seguimiento de sílabos o información modular, etc. Bueno, ¿qué componentes hay aquí? Son los millwares, se maneja caché, autentificación, autorización, la serialización, hay sistema de testeos, señales, sesiones. Bueno, Phyton, como les digo, Phyton es un lenguaje muy simple, muy adaptable. Lo que se puede hacer aquí es hacer interconexiones con algunos servicios, se puede crear sesiones, se puede crear serialización, sistema de testeo, etc. Por ejemplo, lo que podemos hacer... Por ejemplo, en serialización podemos nosotros guardar en XML datos, en JSON. Para nosotros eso es dar un servicio a otras aplicaciones. Inlimitadas posibilidades de desarrollo trae Diyango. Diyango hay algunas posibilidades para desarrollar. Existen algunas aplicaciones. Por ejemplo, no sé si han visto el Vitorrent. Es una aplicación desarrollada en Phyton que también utiliza Diyango. Es comúnmente completa. ¿Por qué Google? ¿Por qué Google apuesta por Diyango y Phyton? Se ha considerado el primer lenguaje de programación, luego de Java y C-Shark. Lo incluyó en su proyecto Google App Engine, como les decía. Los creadores de Phyton trabajan para Google. YouTube usa ya desde su inicio Phyton. Desde que comenzó la creación de Phyton, YouTube ya era utilizado ahí. Google gana 1.5 millones de dólares por cada empleado. Esto es bueno saber porque se ve cuál es el aporte que Google le pone a este lenguaje. Cada persona, el desarrollador, Google gana 1.5 millones por el desarrollador que programa en Phyton. ¿Y por qué lo usa Google a Phyton? Porque se adapta a la metodología de Google. La metodología de Google es más simple, menos sofisticada que otros lenguajes de programación o frameworks utilizados. Estas son unas controversias que existen actualmente en el mundo. Como Java, Ruby y Perl, existen pocos desarrolladores en este lenguaje. Los mejores trabajan para Google. Conocemos poca gente que conoce este lenguaje. ¿De ustedes presentes, quiénes han conocido Phyton, han visto Phyton algunas veces? Ya, es poco conocido. Y en mente las empresas, cuando uno va a trabajar en una empresa y todo, le da más importancia al lenguaje más conocido. Entonces Phyton no es tan usado. Es un lenguaje innovador y actual. Muy pronto se convierte en un lenguaje de alto impacto. Google, como les dije, Google dictó un curso de Phyton gratuitamente para que puedan ver y conocer la herramienta y puedan usar su proyecto que es Google App Engine. Appies. Lo que vamos a hacer nosotros es hacer una práctica en un taller de cómo usar los apps de Google usando Django y Phyton. Son tres modos que vamos a realizar, tres talleres. Phyton. El primer modo va a ser Phyton, una introducción complementaria de todo lo que es la herramienta de desarrollo. La segunda que vamos a hacer es usar el framework de Django a crear aplicaciones. Y tercero va a ser una interconexión con los APIs de Google. Google tiene la mayoría de sus APIs ya liberados, desarrollados con Phyton. En donde nosotros podemos usar esa librería y usarlas para desarrollos. Por ejemplo, tenemos el Google Health, que se usa bastante en Estados Unidos para desarrollar aplicaciones. Google Calendar, Google Contacts, el YouTube Data. Bueno, conclusiones. Phyton se convierte en un lenguaje de alto impacto. Poco a poco Google trata de mejorar este lenguaje. Yo sé que es un lenguaje un poco más lento que los otros lenguajes, pero Google va a tratar de mejorarlo y para que se pueda usar en nuevos desarrollos. Hay una gran comunidad de programadores como el Phyton Software Foundation, que día tras día se va viendo nuevos desarrollos, nuevas librerías, nuevas investigaciones sobre el lenguaje. La curva de aprendizaje es muy suave. Phyton es sumamente fácil de aprender. Comenzamos a programar desde un principio sin conocer ningún fundamento de programación. Phyton nos ayudaría mucho más que aprender a programar en COBOL o en otro lenguaje, Pascal, por ejemplo. Existen muchas librerías que simplifican el desarrollo. Phyton tiene muchas librerías que pueden usarlo. Por ejemplo, como decía el compañero, existen librerías para crear o renderizar imágenes, para coger y manipular sonido, para desarrollar juegos. Y lo interesante es que la implementación es muy simple. Por ejemplo, si tenemos una aplicación web, los sistemas de hostings, no sería muy complicado poner una aplicación en Phyton. Se adapta actualmente con el Apache, con el servidor web de Apache. Lo puedes adaptar para que pueda compilar las clases en Phyton. Y lo más importante es que es un lenguaje para prototipiar y entender el problema más rápidamente. Bueno, el futuro de Phyton es eso. Ya en el principio van a conocer los nuevos programadores de Phyton. Porque es un lenguaje muy fácil. Bueno, eso es lo que vamos a ver. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hola. Bueno, yo tenía una pregunta. Después que usted desarrolla su proyecto web, ¿cómo es que le sube a un servidor web? Ya. Phyton automáticamente que te genera, en testing te genera un servidor web. Para que con una dirección en localhost, un puerto, etcétera, etcétera, y se deploie automáticamente. Pero tú lo puedes unir con el Apache web, el servidor Apache, configurándole para que te pueda compilar las clases de Phyton. Lo que hace es desarrollar una carpeta donde está Phyton y le corres. Es sumamente simple. Y en cuanto a la base de datos, si yo subo a un servidor, ¿también? Sí. Bueno, la base de datos tienes que crearla. Por eso si utilizas un SQLite, un archivo de base de datos, o si utilizas una base de datos, debe estar en tu servidor instalado, tu base, y hacer una conexión. Eso configuras un archivo. En Diyango tú tienes un archivo de administración donde te configura eso. Lo único que hace es la conexión y te lee perfectamente toda la programación en el modelo de la base. Buenas tardes. Quería preguntarle si es que, más bien, ¿cómo interactúa Phyton? Yo soy acostumbrado a programar en PHP. Y generalmente tú mezclas HTML, JavaScript. ¿Es lo mismo con Python o es como C Sharp, por ejemplo? Sí. Lo que tú haces es crear eso en Vista de aquí. Es como código. Código en Python que tú puedes utilizar en un template. O en un archivo HTML. Ese archivo HTML ahí, tú puedes llamarle como en PHP, por ejemplo. Exactamente. Igual. Igual. Pero el modelo cambia. O sea, tú llamas a una vista. Es que está toda la funcionalidad ahí. O sea, se implementa modelo vista controlador. Algo parecido. Sí. Ajá. Sí. Y lo que es interesante en Phyton es que tú puedes interactuar en ese HTML que tú vas a crear. Puedes poner las instrucciones. Por ejemplo, el Object All que significa sacar un CELICS y utilizar, por ejemplo, con HTML5, etc. Ya. Y puede interactuar con otros lenguajes. Sí. Si tú lo quieres. Con PHP, con cualquiera. También. En el servidor. Si tú puedes mezclar los dos ahí. Ya. ¿Cómo se le integra Apache? ¿Hay que instalar alguna lenguaje? Bueno, hay un... ¿Cómo integrarle? Integrarle hay una... Eso es una instrucción que tienes que seguir. Por ejemplo, si tú instalas el Apache, tienes que bajarte una configuración y ver que toda la... Esa configuración te pueda leer el intérprete de Phyton. Ya. Algo parecido con lo que pasa con ASP. Que puedes integrar con Apache. Por ejemplo, en Apache le puedes integrar con ASP. Algo así. Ajá. Listo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Paso. Sí, bueno. Oiga, este... Si uno quisiera tener el instalador... Si uno quisiera tener el instalador Apache y sobre los talleres, por ejemplo. ¿Cómo podríamos hacer? Perdón. Si uno quisiera tener los instaladores de Phyton para instalarlo, ¿cómo podrías hacer? ¿Y si hay algún tipo de taller aquí? Bueno, sí, en el taller 3 podemos hacerlo. No es complicado, dependiendo del sistema operativo. Si utilizas un sistema de Unix, Linux, solo has poner unos comandos y automáticamente se configura. En Windows sí hay que descargarse y hacer algunas cosas. No es tan complicado. Phyton, como les digo, ya viene instalado en la Mac, ya viene instalado en Ubuntu. Solo Windows no tenemos que instalarlo, porque no lo usen. Ah, hoy día comenzamos el taller. Comenzamos hoy a las 3, de 3 a 4. Es una hora, sí, son 3. En la parte de... Claro. Están invitados todos los que quieran aprender a programar en Phyton, en hacer una integración con el framework de Django y luego manejar el API de Google con estas herramientas. Va a ser a las 3, de 3 a 4 son 3 talleres. Es uno básico, intermedio y avanzado. Entonces, están cordialmente invitados. Sí, bueno, eso es todo sobre Phyton. Bueno, la idea de aquí es que conozcan el lenguaje y todo, cómo funciona. Hay varias comunidades de Phyton, por ejemplo, la Phyton Software Foundation y también Google. Google quiere abrir aquí en Ecuador una pequeña filia para que puedan desarrollar los ecuatorianos y haga investigación. Eso muy pronto se va a dar y espero que todos asistan al taller y pueda explicarles algunos detalles más sobre eso. Muchas gracias por asistir y suerte en Phyton si lo van a investigar.